La verdad es que esta era una especie de jornada anhelada desde hacía mucho tiempo. Durante la campaña presidencial tuvimos una visita maravillosa aquí al occidente. Y también en la campaña presidencial pude decir con alegría que si yo llegaba a la presidencia de Colombia íbamos a estar presentes en esta región impulsando la transversal de Boyacá, íbamos a estar firmando el camino para ese fuerte de Maripí, íbamos a estar también en esta región impulsando esa conexión tan trascendental con el Magdalena Medio y dándole a la región de Occidente también la compañía y la certeza de que haríamos de esta región una región próspera, pacífica y una región que le dé oportunidades a quienes más lo necesitan. Me alegra además estar en este encuentro con mis compañeros de gobierno porque este ha sido un trabajo en equipo. Yo quiero agradecerle a Juan Esteban Gil, el director del INVIAS, y quiero un aplauso para él. Difícilmente se encuentra una persona en Colombia que conozca a ese nivel de detalle las distintas vías de nuestra nación. Y todas las que hicieron parte de la campaña Recorriendo Colombia están en su plataforma de ejecución. Me alegra profundamente también estar acompañado por el doctor Juan Carlos Ortiz, a quien saludo muy especialmente. Juan Carlos es uno de los más destacados publicistas que tiene Colombia a nivel mundial y es hijo de esta tierra. Su padre, don Alejandro, no hay quien lo saque de Occidente y de Otancho. Él acá es el ser humano más feliz y sus hijos, Alejandro, Claudia también, no se le despegan. Juan Carlos me acompañó en la campaña presidencial, que hizo parte no solamente de la campaña, sino que dirigió todo el proceso de comunicación, que era un proceso basado en llegar al corazón de los colombianos con esa palabra, que para muchos era una palabra difícil, equidad, para construir un futuro para todos. Y me alegra que en esta visita estén también los compañeros del Congreso de la República, quienes quiero extenderles mi gratitud infinita, porque esto no sería posible si ustedes no hubieran acompañado el Plan Nacional de Desarrollo, si no hubieran acompañado los presupuestos generales de la nación, y si no nos hubieran ayudado a materializar el presupuesto de inversión pública más grande de la última década que está en ejecución en este momento. Es una inversión sin precedentes, casi tres puntos del Producto Interno Bruto, que hacen parte del compromiso por Colombia para reactivar a nuestra nación. Y hoy, también para mí es un momento para expresarle gratitud a Boyacaba, querido gobernador, querido alcalde. Yo quería estar en Otanche y estar aquí con compañeros de gobierno que tienen afecto por esta región. Ministro Palacios firmando el convenio del Fuerte de Maripí, pero también firmando los acúdetes, los proyectos administrativos de seguridad, de gestión, que se traducen en llevarle bienestar a la comunidad. Y este ha sido un departamento al cual muchos presidentes lo han visitado y siempre le hacen remembranzas históricas. En Boyacá pasó esto y aquello hace 200 años, pero nunca habían llegado tan lejos en inversión pública como está llegando nuestro gobierno. Y lo quiero decir con afecto. Lo que vamos a dejar en ejecución, lo que hemos ejecutado y lo que estamos ejecutando es la demostración que este es el gobierno que más ha invertido en el departamento de Boyacá. Veíamos un mapa que nos mostraba el director del INVIAS. Y yo mantengo el mapa también en la mente donde voy cruzando lo que es INVIAS y lo que son concesiones. Esta mañana las enumeré pero quiero volverlo a hacer porque aquí queda planteado la gran competitividad del departamento de Boyacá y la unión con toda la geografía nacional pensando en hacer de Colombia una despensa que llegue a los grandes mercados internacionales, el ministro Rodolfo. Esa conexión que estaremos entregando este año que es la transversal del CISGA va a ser vital vía alterna al llano y va a permitir también una gran descongestión va a habilitar posibilidades productivas. Duitama-Pamplona que comunica a Duitama con uno de los centros poblados más importantes de Norte de Santander y que al mismo tiempo se va a encontrar con Pamplona-Cúcuta que va a tener adicionalmente uno de los túneles más hermosos de la geografía nacional con toda la tecnología. Ahí estamos hablando de una obra que estará terminada en julio del año 2022. Duitama-Charalá-Sangil que la mencionaba el señor gobernador adjudicada el miércoles de Semana Santa del 31 de marzo un proyecto también que hace conexión con el departamento de Santander pero habilita dos grandes corredores productivos que se van a traducir en fortalecer la agroindustria de Colombia. ¿Cómo no hacer mención hoy de Badondo-Labranza Grande-Yopal? Otra conexión con el oriente. Belén-Zácamar-Sangil La Cabuya-Paz de Ariporo que se conoce como la Ruta de los Libertadores otro de los grandes proyectos de enorme trascendencia en la geografía del departamento. Un anhelo entorpecido por múltiples razones que también avanza la Ruta del Sol 2 ¿Cómo no hacer esa mención a la transversal del Cusiana que va desde Sogamoso Agua Azul a Pajarito? Puerto Boyacá o Tanche que será la gran conexión con el Magdalena Medio de esta región de Occidente y que va a unirse después con la navegabilidad del río Magdalena que se va a unir también con el corredor férreo que nosotros ya hemos habilitado desde la Dorada hasta Chiriguaná y oígamelo muy bien en el Plan Nacional de Desarrollo dijimos que íbamos a habilitar mil kilómetros de corredor férreo para el comercio y ya están habilitados y ya están funcionando porque la multimodalidad en la infraestructura también es trascendental para este departamento y yo tengo también que hablar de la Ruta de los Comuneros desde Zipaquirá a Piedecuesta esa también es otra conexión fundamental y si miramos lo que viene desde otras regiones de Colombia hacia el Magdalena Medio nos muestra la importancia de todas estas rutas porque no es que sean rutas de un departamento es que es la articulación de la geografía nacional por ejemplo con esa maravillosa carretera que hemos también acelerado senador Richard que es el BBY Bucaramanga Barranca Bermeja Yondó ese corredor también se une con estas vías y lo que vamos a tener es el mayor corredor de productividad hacia la costa norte de nuestro país y yo tengo que mencionar también lo que significa para esta región 500 mil millones de vías terciarias 500 mil millones la inversión la inversión más grande en vías terciarias que se haya hecho en el departamento de Boyacá por gobierno alguno y si a esto le agregamos lo que vimos hoy hoy estábamos entregando con el señor alcalde de Tunja a quien le expreso mi saludo muy especial Alejandro porque estamos entregando el centro de acopio y comercialización agroalimentario que le permitirá a los productores llegar a un espacio seguro sano y poder articularse el ministro Rodolfo con la agricultura por contrato por el sistema de extensión por los programas de crédito y por los programas de microseguro que garantizan además la protección frente a avatares del clima o modificaciones de la tasa de interés que había sido por siempre el anhelo del pequeño productor y como no mencionar algo también que fue inspirado para mí en el departamento de Boyacá esa decisión que tomamos como gobierno de sacar adelante con el apoyo de la bancada aquí presente la ley de alivios financieros para los pequeños productores del campo para que salgan del gota a gota y tengan acceso al financiamiento para la transformación productiva de sus regiones hoy entregábamos también esa belleza que es el anillo del lago de Tota también pensando en el turismo en el agroturismo y estábamos alcalde entregando uno de ocho colegios que ya hemos entregado de veintiséis que vamos a entregar van a ser ocho que ya están entregados con el de hoy dieciséis más que vamos a tener de aquí dieciocho más de aquí a que termine nuestro gobierno esta es una inversión gobernador sin precedentes e imagínense llegar aquí al occidente y decirle alcalde que vamos a tener un centro sacúdete que con el apoyo del ministerio del interior del ICBF de la oficina de la primera dama mi esposa María Juliana que tiene sangre boyacense entregar esa infraestructura para los jóvenes eso es amor por esta región y tengo también que decirlo la pandemia nos ha traído grandes retos los más grandes quizás de nuestra historia reciente yo a veces no logro entender por qué algunos no se han concientizado de que esta es la crisis más grande que vive la humanidad desde la segunda guerra mundial y aunque la palabra no es quizás la más apropiada pero se lo escuché a uno de los líderes europeos dice que realmente esta es una guerra contra un enemigo invisible que golpea a todos los países del mundo que hoy hoy tristemente nos arroja la noticia de que el mundo superó ya los 3 millones de muertos por el COVID-19 esa cifra ha salido hoy y nos tiene que servir a todos para entender que esto no ha terminado que tenemos que seguir avanzando con la vacunación masiva pero tenemos que cuidarnos y que las medidas para enfrentar semejante embestida de la naturaleza no son temporales y no son transitorias hace un año la expectativa es que esto podía durar un año hoy ya sabemos que va a durar más y que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo y por lo tanto tenemos que seguir enfrentando el desafío pero con dos elementos muy importantes en nuestra conciencia la protección de los más pobres la protección de los más vulnerables y la estabilización de las finanzas públicas de nuestros países sin unas finanzas públicas estables ninguna de estas carreteras terminará sin la estabilidad de las finanzas públicas ninguno de los programas y proyectos podrá tener un tránsito tranquilo sin la estabilidad de las finanzas públicas los países no crean confianza y sin confianza no levantan recursos y sin recursos no hacen inversiones y sin inversiones no hay desarrollo y por eso a mí me parece importante siempre decirle al pueblo colombiano las cosas como son hace tan solo 12 días el Fondo Monetario Internacional publicaba un reporte y decía que este año el promedio de deuda sobre producto interno bruto en el mundo va a ser del 99% hacía muchos años no se veía una situación global de esa envergadura y eso que quiere decir que vendrán varios años donde los países van a tener que competir en los mercados internacionales para conseguir recursos para financiar su funcionamiento sus obras su desarrollo y solamente tendrán la posibilidad de levantar recursos en buenas condiciones los países que muestren estabilidad en sus finanzas públicas y que además protejan a los más vulnerables y por eso eso no tiene espera por eso es preferible decirle al país con claridad que hoy es una necesidad imperiosa mantener el ingreso solidario que llega a más de 3.4 millones de familias y que aquí en Boyacá beneficia a 108 mil familias me conmovió cuando llegaba ahoritica caminando por Otanche y repetidamente me decían varias personas gracias por el solidario gracias por el solidario gracias por el solidario familias que gracias a esos ingresos han podido solventar muchos de los ataques de esta enfermedad en términos de pobreza y no se nos olvide alcalde y gobernador que con esos recursos esas familias también consumen y también mantienen activas las economías locales la devolución del IVA tenemos que mantenerla aquí en el departamento de Boyacá son 23 mil familias que han recibido la primera tanda de devolución del IVA y debe duplicarse este año y debe seguir creciendo también estudiantes que han tenido la matrícula cero gracias al fondo de solidaridad educativa son más de 5 mil 100 los beneficiarios de generación E y aún más con el fondo de solidaridad educativa el programa de apoyo al empleo formal que ha subsidiado el empleo formal en Boyacá son 34 mil familias que han recibido ese apoyo es el subsidio de nómina necesitamos mantener ese apoyo a los más vulnerables y los incentivos a la generación de empleo y claro estabilizar las finanzas gradualmente porque aquí lo que tenemos que mostrar es la senda de nuestro país por eso lo digo una vez más las medidas fiscales entrarán en vigencia en el año 22 23 24 yo ya no seré el presidente de los colombianos en ese entonces pero quiero dejarle a mi sucesor o sucesora un país con unas finanzas públicas estables porque eso es lo responsable con colombia hacer lo contrario sería caer sencillamente en el manejo coyuntural y casi que mezquino del poder del estado porque con la estabilidad macroeconómica de una nación no se juega no podemos poner en riesgo a la nación entera y además lo importante es que las medidas sociales tendrán vigencia una vez el congreso discuta enriquezca y apruebe la transformación social sostenible se empezarán a ver ya mismo ya están los proyectos y continuarán en el mes de julio y es muy importante también decir algo el principio es que todos tenemos que ser conscientes de esta embestida de la naturaleza que trae esfuerzo si y tomar estas decisiones claramente puede tener muchos elementos de impopularidad lo entiendo pero el estado también tiene que mostrar su compromiso con la austeridad y por eso nosotros vamos a congelar todos los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios por cinco años prorrogables por cinco años más no se ha hecho un esfuerzo así por el estado en Colombia y ver como nosotros podemos ser cada vez más eficientes y ágiles porque estas circunstancias extraordinarias necesitan acciones extraordinarias de todos necesitan el compromiso de todos y hoy más que nunca visitando esta región que me recibió siempre con los brazos abiertos con este boyacá que recorrí con entusiasmo y alegría cuando empezábamos las campañas como digo yo con encuestas glaciales bajo cero pero con el corazón lleno de alegría con el espíritu y el entusiasmo de querer gobernar a Colombia para darlo todo por esta sociedad cuando vemos lo que se ha conquistado lo que hemos logrado me permite también decir que aquí no hay triunfos individuales estas obras no le pertenecen a una persona le pertenecen a una comunidad a una nación y mi invitación a todos ustedes querida comunidad empresarios diputados congresistas gobernador alcalde como funcionarios del gobierno central generales es que en este momento Colombia necesita lo mejor de nosotros y yo estoy seguro que cuando nosotros veamos más jóvenes de estratos 1, 2 y 3 tener la educación universitaria pública gratuita y veamos más familias salir adelante saliendo además de la pobreza extrema con el ingreso solidario con la devolución del IVA con los programas de transferencias condicionadas también estaremos celebrando lo alcanzado como nación por eso estas carreteras que vemos hoy también requieren de la estabilidad de las finanzas la invitación la invitación la invitación que le hemos hecho al Congreso es que todos enriquezcan esta discusión valoro que se entienda la necesidad valoro que se entienda y una vez más se mantenga el principio que ha tenido Colombia de mostrarse ante el mundo como una nación estable seria con un buen manejo macroeconómico por encima de los ciclos políticos pero ante todo que salgamos de esta embestida de la naturaleza siendo una sociedad más equitativa donde cada uno pueda decir que hay un aporte progresivo que se traduce en el bienestar de una familia así se construyen las grandes naciones y así tiene que seguirse construyendo la nación colombiana gracias Otanche gracias querida comunidad gracias por recibirnos aquí seguiremos visitándolos y que esta transversal de Boyacá sea considerada como la transversal de la esperanza de una nación que saldrá adelante en estas circunstancias históricas muchísimas gracias